Se acerca la celebración del Día de Muertos y ¿sabes cómo maquillarte de Catrina o Catrín? No te preocupes, los aprendientes de la Licenciatura en Educación Artística de UPAP te muestran cómo lo puedes hacer. Paso 1. Limpia y humecta tu cara. Debes de contar con las herramientas necesarias, como el diseño, pinceles y brochas para maquillaje, pinturas a base de agua o teatral en colores blanco y negro, delineador negro y de colores en lápiz, plumón o gel. Paso 2. Utiliza una base de pintura blanca para delinear y rellenar la cara. Paso 3. Delinea, rellena y difumina con color negro el contorno de los ojos. Paso 4. Detalla las grietas de tu cara. Paso 5. Coloca decoraciones como piedritas, pestañas u otros accesorios. Y paso 6. Sella el maquillaje con polvo traslúcido. Ahora sí, las Catrinas y Catrines están listas y listos. Catrines. 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 Gracias por ver el video.